Estabamos esperando la lluvia, pasábamos por un tema de sequía y la lluvia se vino. Es por eso que esta nota que queríamos hacer en exteriores la hicimos en estudios de Oeste Rural. Tenemos a continuación la palabra de Andrés Brioso y Óscar Dagueros, ellos son integrantes del grupo Un Solo Uruguay, que prepara para este 23 de enero su tercer encuentro en Santa Bernardina, departamento de Durazno. ¿Cuáles son las reivindicaciones? ¿Cómo será el acto? Todos esos detalles aquí están. Se viene el tercer encuentro de Un Solo Uruguay en Santa Bernardina. Estamos con el responsable en el departamento de Colonia, el delegado, Óscar Dagueros. ¿Cómo se viene este tercer encuentro, Óscar? Y bueno, como todos los encuentros, este es el tercero que se realiza y a suerte y verdad se apunta al autoconvocamiento de las personas. Es abierto, no hay ningún impedimento para participar. Como todos saben, Un Solo Uruguay es un movimiento cívico ciudadano donde las puertas están abiertas a todas las instituciones del país. Hagamos un poquito de historia para aquellos que quizás estén un poco desenganchados, por decirlo de alguna manera, de la actividad del grupo. ¿Esto arranca hace tres años? ¿Va para el tercer año? Seguro, arranca en el 2018 con aquella marcha multitudinaria, donde nos sorprendió la participación de casi 55.000 personas. Y desde ese momento se ha venido trabajando con propuestas y diferentes ámbitos gubernamentales. La única diferencia, bueno, es que a medida que ha pasado el tiempo, el movimiento ha madurado, las instituciones se han arrimado. Al principio se lo tomaba como un movimiento netamente agropecuario y ahora la gente se ha convencido de que esto es un movimiento social que encierra no solamente el sector agropecuario, sino a todo el sector de la sociedad, tanto sea asalariado, escribano, abogado, centros comerciales, jubilados, centros militares. En realidad abarca un amplio espectro de la sociedad. Cualquier institución social que quiera arrimarse a un solo Uruguay, las puertas están abiertas. Por momentos se decía que el movimiento tenía alguna vinculación política también. ¿Qué podemos decir al respecto? Esas son todas estrategias. El gobierno actual nos quiso poner la vereda enfrente. Un solo Uruguay lo único que hizo de su fundación fue denunciar cosas que nos estaban preocupando. Quisimos trabajar con las distintas instituciones del gobierno actual, que nos cerró las puertas, nos ningunió, nos puso del otro lado, nos trataron de opositores, nos trataron de desestabilizadores. Y es la única esperanza que estamos teniendo ahora. Ahora, si bien más del 50% de los uruguayos elegimos un cambio, estamos todos esperanzados en ese cambio. Y lo único positivo hasta ahora es que el gobierno actual ya nos invitó a conversar antes de asumir, nos escuchó, se llevó nuestras propuestas. Y un solo Uruguay lo que va a hacer es tratar de seguir trabajando junto a quien le toque gobernar, elevando propuestas y denunciando las cosas que nos parece que no están funcionando. Los encuentros se han realizado con normalidad, pero ustedes tuvieron algún inconveniente cuando se quisieron manifestar en Montevideo, ¿fue? Sí, el 5 de septiembre en Montevideo se hizo un acto en donde se estuvo alrededor de 15 o 20 días trabajando con las autoridades, donde se habían pedido los permisos correspondientes para hacer un acto y después una marcha. Y nos encontramos que cuando fuimos a hacer la marcha, las calles estaban cortadas y del Ministerio del Interior vino la orden de que no, que la marcha no se podía hacer por esas calles. Y la verdad que nos sentimos un poquitito reprimidos en ese sentido, pero pasó sin ningún inconveniente grave, ya que quienes participamos en un solo Uruguay somos pacíficos y somos personas tolerantes y lo único que queremos es un mejor país para los uruguayos y nada más. ¿Los puntos que se habrán de proclamar en el día 23 de enero son aproximadamente iguales a los del primer y segundo encuentro? Yo claridad que sí, digo que en realidad la proclama que se va a leer este 23 de enero no la tenemos nosotros los delegados. El sábado 11 se hizo una reunión en Santa Bernardina donde se elevan todas las propuestas para la proclama. Una participación muy buena, 140 personas aproximadamente, más de 60, 70 instituciones anotadas, que después te las veía pasar, y fue una jornada donde se discutió, se conversó y se hicieron distintos planteamientos. Pero no va a estar alejada de la primer proclama que se leyó en el 2018 porque creo que todos los puntos que se denunciaron están vigentes todavía, algunos en la misma situación de gravedad y algunos peores, pero seguimos con los mismos problemas que este gobierno no acusó, no quiso escuchar y no nos quiso dar soluciones. Hablaba Oscar del encuentro primario que se realizó preparando este encuentro del 23 en Santa Bernardina el día 11 de enero. Allí concurrió quien es suplente de Oscar, Andrés Brioso. Andrés, ¿cómo estuvo ese encuentro del día 11? La verdad que muy bien, una muy buena concurrencia. Había representantes del comercio, del agro, por supuesto, había del PICENET, perdón, de la Confederación Sindical del Uruguay, que son los opuestos al PICENET. Y bueno, había representantes de todo el país, de todos los departamentos. Se trabajó bien, se arrancó a las 9 y media, a las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, donde la Mesa Nacional saca insumos para la proclama que se va a leer el 23. Y bueno, esperemos una buena concurrencia. Nosotros pensamos que hay que darle a este gobierno que va a entrar un apoyo que lo va a necesitar. Por supuesto, siempre y cuando hayan los cambios necesarios para que el país se desarrolle. Yo creo que todo el mundo habla de reducir la pobreza y yo creo que no es reducir la pobreza, hay que eliminar la pobreza. Yo creo que no es achicar el déficit fiscal, sino el déficit fiscal hay que eliminarlo también. Son cosas que se plantearon el otro día. Otra cosa que se planteó también, que es realmente monitorear lo que es la competitividad del país, si queremos tener un país agroexportador, como realmente es el Uruguay. Y bueno, yo creo que en ese camino, fue el insumo que se le dio. De todo también, como dice Óscar, están los 10 puntos de la primera vez, del primer 23 de enero, en 2018, donde de ahí se va a reflejar todo lo que ha pasado hasta ahora, que en realidad lo que se planteaba, las propuestas que se hicieron, no se tomó nada en sí del gobierno. Óscar, hablando ya concretamente del encuentro de este 23, bueno, a partir de qué hora puede ir la gente, qué habrá, cómo se desarrollará el acto. Bueno, aproximadamente se van a abrir las puertas desde el mediodía, durante todo el día. Van a haber para almorzar, van a haber para estacionar, para ubicarse. El acto va a arrancar a eso de las 16 horas, a las 18 horas se va a leer la proclama. Y después de la noche se van a realizar fogores, donde quien quiera quedarse a participar y a pasar un rato ameno con la gente de un solo uruguay, que están, van a estar invitados, disculpe. Y este, iba a ser en el local de Santa Bernardina, como fue el año pasado. El año pasado se hizo, los fogones se hicieron el día anterior, la noche anterior, y el acto se hizo durante todo el día. Pero ya vemos que con el tema de la temperatura, la calor, se ha querido pensar un poco en la gente que concurre, y lo vamos a hacer de tarde. Entonces, cuando se lea la proclama, va a estar un poco más saludable para estar. Bueno, lugar hay, o sea, que toda la gente que quiera puede concurrir. Lugar hay, Santa Bernardina, como ya los que la conocemos, sabemos que es un lugar muy amplio, muy grande, y un solo uruguay, como te dije, un solo uruguay tiene las puertas abiertas para toda institución y persona que se quiera arrimar, con sus aportes, con sus críticas, somos un movimiento abierto y con toda la gana de escuchar, de denunciar y de trabajar en los cambios que creemos necesarios para una ciudadanía más justa. Más allá de estos encuentros puntuales, la mesa trabaja permanentemente, ¿verdad? Ya pregunto esto para ir cerrando la nota, Oscar. Sí, sí, la mesa está continuamente trabajando, se compone por una mesa central, donde están los cuatro voceros de un solo uruguay, después tenemos la mesa nacional, donde habemos dos delegados de cada departamento, y después estamos en el grupo de delegados nacionales, que por la intermediación de WhatsApp siempre estamos discutiendo, debatiendo, levantando propuestas, y haciendo los planteamientos necesarios para ir trabajando en las cosas que nosotros vemos que no están funcionando. Oscar, ¿quién lo acompaña a usted como delegado en el departamento? Andrés es quien me acompaña como delegado en el departamento. También nosotros tenemos formado la mesa departamental de un solo uruguay, donde hay un delegado de cada ciudadano. Está que ahora me muere, no me acuerdo de todos los nombres. Y bueno, para ir terminando, todo es simplemente, como dijo Andrés, que un solo uruguay, bueno, le va a dar la oportunidad a este gobierno de trabajar en conjunto con nosotros, de elevarles propuestas, y vamos a monitorear que lo que se propuso y se prometió en campaña, que lo cumplan. Porque en realidad es lo que nosotros simplemente queremos, que las propuestas y las promesas de campaña no se vayan solamente en promesas, más de uno que va a estar escuchando, va a saber que el espectro político en Uruguay se ha destacado por eso, por hacer unas promesas que nunca se cumplen. Es muy fácil salir a pedir el voto, pero después que estamos en el sillóncito, ahí en el Ministerio, en el Palacio Legislativo, las cosas no son fáciles de cumplir. Entonces, un solo uruguay está para eso, para ayudarle y recordarle que las cosas que se prometen en campaña se deben de cumplir. Preparan periodo de vacunación contra la aftosa. Del 15 de febrero al 15 de marzo se realizará el primer periodo anual de vacunación obligatoria contra fiebre aftosa de todas las categorías de bovinos que conforman el stock. Como en años anteriores, para retirar la vacuna, el productor debe presentar ante el Ministerio de Ganadería la declaración jurada de DICOSE al 30 de junio de 2019, la planilla de control interno de existencias al 14 de febrero de 2020 y la planilla de controlor sanitario que deberá estar al día. El Ministerio recomienda manejar el ganado con tranquilidad y evitar cualquier condición estresante, siendo fundamental evitar las horas de mayor calor al momento de aplicar la vacuna. La trilla en Colonia Valdense fue realizada, suspendida en su fecha original por lluvia, 15 de diciembre. El pasado sábado se realizó la segunda trilla tradicional en una tarde soleada e importante concurrencia de público. Una evaluación de la actividad la realizó para Oeste Rural el integrante de acervo histórico de Colonia Valdense, Jorge Rica Archetti. y se fue realizada, suspendida en su fecha original por lluvia, la evaluación de la actividad la realizó para Oeste Rural y el integrante la realizó para Oeste Rural la realizó para Oeste Rural y la integrante la realizó para Oeste Rural y la integrante suspende la evaluación de la actividad ...suspend... ...evaluación de la actividad... ...estamos finalizando esta entrega de Oeste Rural... ...donde esperemos hayamos contribuido a conocer un poco más... ...del trabajo del campo a nivel nacional y a nivel de nuestra zona... ...gracias por acompañarnos y si ustedes así lo quieren... ...en una semana aquí en este mismo canal... ...estaremos con ustedes en una nueva entrega de Oeste Rural... ...gracias por estar con nosotros... ...hasta la próxima semana. ... ...y si he de echar raíces mi tierra tengo... ...tierra soy... ...de tierra vengo... ...y si he de echar raíces... ...mi tierra tengo... ...seré como el viñedo... ...que crece así lo abierto... ...seré como la fruta que no ve de muerto... ...la que no tiene amor... ...la que no es del huerto... ...y es que tierra soy... ...de tierra vengo... ...y si he de echar raíces... ...mi tierra tengo... ...tierra soy... ...de tierra vengo...